Empecé a hacer así, con las manos, yo decía, esto es real. Y me veía y me movía, probaba el cuerpo y esto es, esto es de verdad, puedo caminar. Estoy siendo yo en un paisaje todo de amanecer, rosadito, un amanecer precioso. Pero en un castillo flotante, en una roca flotante, una cosa muy bombante y maravillosa. Estaba lleno de personas haciendo magia. Un negro enorme, como maestro, así un master de la levitación. Me viene y dice, bueno, ahora yo te voy a enseñar la telequinesis. Te me muestra, tengo un cubito gris. Bueno, está. Y así como, así, empecé a moverlo, no sé qué. Y ahora digo, bueno, si esto es un sueño y yo tengo completamente todo el control en él, voy a volar. Solamente fue pensar en eso y, o sea, volé por todo lugar, no sé qué, el recorrido por arriba, por abajo. Y aparece un famoso, y viene caminando así al lado mío, me dice, bueno, acá esto ya está por terminar. Y las cosas como que empiezan como una especie de arena, todas las cosas empiezan a evaporar, ¿no? Pero no sé cómo va a ser para irme, no sé qué, vos solamente tenés que hacer esto, me dice. Yo digo, bueno, esto, me despierto con la mano así.